...la cuota de pendenciera adrenalina para todo el mes, esta mañana se produjo una picante contienda verbal entre Beto Cacela y un sufrido Luis Ventura, ¿visteis? Resulta que el intruso número 2 anda como loco desde que Jorge Lanata dio a conocer un fuerte rumor que indica que sería el padre del bebé que dio a luz la cordobesa Fabiana Liuzzi. Algo que se reprodujo en bendita pero sin animosidad, ¿visteis? Hay un lío personal entre Ventura y Lanata, ¿no? Sí, desde ese tiempo. Incluso creo que está en tribunal. Sí, la nata demandó a Ventura. Fue el único juicio que hizo. El único juicio, o sea, hay un encono personal bravo. ¿Qué es esto que sacó Lanata en la radio aparentemente? ¿Contestó Ventura? ¿Lo dejó pasar? Lío, ¿eh? A ver si Marito sabe algo. Y hay otra judicial complicada también que le están reclamando la paternidad a Luis Ventura. Tiene un reclamo por paternidad. I am the father. ¿Sobó? 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 Me contaba eso Mercedes Ninssen. Discúlpenme, pero no quiero ofender. Entonces yo no joda. Bueno, el rumor está instaladísimo en todos lados, todo el mundo lo comenta. De hecho, los gerentes de América fueron a preguntarle a Luis Ventura si era verdad que era el padre del bebé que estaba esperando, la vedette Fabiana Liuzzi de Córdoba. Él lo negó. ¡Me lo negó! ¡Me lo negó! ¡Me quiero matar! Es un trascendido terrible que todo el mundo comenta. Hay ciertas personas con las cuales el resto de los periodistas no se mete mucho. No me rompamos las piloto, Lanata. Pero hay algunos periodistas que sí, hay una página que se llama Farando la Show que todo el tiempo está publicando cosas. ¡Qué pitufo este! Y el bebé ya nació, se llama Antonio, nació el fin de semana y bueno, es lo que vos dijiste. Hay una denuncia de paternidad, sí, sí, sí. Venimos como sí, vamos a estar atentos. Somos de los periodistas que investigamos. Solicitó una vez. Vino a buscar mugre. No tengo idea cómo va a evolucionar la cosa. No, a ella, claro, no, no, no. Son esas cosas que la verdad que uno escuchó en pasillos de radio y de tele y no le dio bola porque a veces pasa como rumor y pasa. Acá dice que hay una demanda judicial. No, no hay, no hay. Y, pero, si, Natalia lo dice, no sabemos porque es un tipo informado. Y hay otra judicial complicada también, que le están reclamando la paternidad a Luis Ventura, tiene un reclamo por paternidad. Por ahora hay información que se maneja en Twitter, en los medios cordobeses también. Chicas, por suerte existe la de... Pero no... Que se quede tranquilo, Luis, que si a mí me llegara ese informe de paternidad, yo lo tiro, yo no lo publico. En serio hablo, ¿eh? Yo lo tiro, no lo publico. Si a mí me llegara ese informe de paternidad, yo lo tiro, no lo publico. Yo, en este momento, sí sé que lo complico. ¿Se entiende? Son formas de ser y son formas de manejar la información. ¿Qué información te sirve? ¿Qué información para vos es desechable? Por su parte, desde su cuenta de Twitter, Ventura decidió calentar el ciberespacio con mensajes cargados de furia hacia la nata, con quien indudablemente mantiene un franco distanciamiento que viene de larga data. Pero, curiosamente, también se puso a destilar veneno intimidatorio sobre la figura de Cacela, en tono de reproche por haber simplemente mencionado el tema de su posible paternidad que ya había difundido Jorjito. Cuit de Luis Ventura. Gordo, te vas a acordar de mí hasta que hagas el trasplante de moral. Rata inmunda, coimero, corrupto, rufián. Jorjito, la rata me olvidaba. Decirle a las dos cacatúas gomosas y fofas que tenés al lado que me muestren la denuncia que hay sobre mí. A vos que no te gusta meterte en la vida de la gente y mandás cámaras a meterse en neonatología de pibes que están en terapia intensiva, ¡vergonzoso! Gordo, rufián, si Rial quiere, hoy hablo de las paternidades no asumidas en Radio Mitre y de los ADN en Clarín. ¿Querías joda? Vas a tener joda. ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! Che, peluca, gagacela, ¿vos sos de Aedo? Yo soy de Lanús y me la banco. No confundas educación con boludez. Se terminó el crédito. ¡Ah, me olvidaba! A vos también, pelado, casela. ¿Vos hacés humor con los demás? Hoy empiezan los chistes de tu peluca. Yo no soy Yanina. ¿En qué? Bueno, vito. Si no lo puedo decir en mis espacios, convoco a conferencias de prensa en el obelisco. Me chupás bien mi dignidad. Vos no me vas a correr. Antisimejante catarata de fruta surtida arrojada a las redes sociales por el petardero Ventura, Beto cortó por los anos y decidió contactarlo desde su programa de radio para aclararlos tanto, Pero se ve que el chimentero Luis estaba un poco tenso porque arrancó la charla con un espíritu francamente desbocado y amenazante. Igual vieron cómo es esto, perro que ladra. Bueno, les comenté recién que la Nata había hecho un comentario el otro día en radio de una supuesta paternidad. Yo dije, dijimos, qué raro que Ventura no le contestó. Luis Ventura está en comunicación. ¿Luis? Sí, estoy en comunicación y cuando vos quieras, te elegí la esquina. Y vos y yo, si sos de aero y tenés un chubo. Bueno. ¿Dónde vos quieras? Muriart y Nicaragua, Ofirroy y Honduras. Agarrate.